El temor de los habitantes de esta vereda de Puerto Wilches, jurisdicción del corregimiento de Puente Sogamoso, comenzó al observar la manera como terminaron varias reces que habrían sido devoradas por un felino. Ahí metió los dientes, mire, huecazo que le hizo. Un hueco, bueno, ahí vemos los dientes. Le partió el cráneo enseguida. Esta mañana encontré la ternerita que la comió el felino, la mató y la dejó aquí, la comió una parte de pierna. Los habitantes de la zona llamaron la atención de las autoridades ambientales para que eviten que más animales sean víctimas del depredador y además impidan que algún agricultor lo mate, alegando que obra en actitud defensiva. Esa es una huella, aquí está la otra huella. Digo que tiene que ser algún animal grande porque tigrillo no puede ser porque el tigrillo no tiene tanta fuerza. Y en qué me vivió para jalarla para el otro lado y yo digo que es un animal grande. A la fecha son varios los habitantes de la región que han denunciado la desaparición de sus animales. Creo que tiene que haber sido el felino que lo está comiendo y está haciendo daño porque a Miguel Cibaja también se le perdió un ternero y se han perdido perros aquí en la vega y no aparecen. Entonces yo digo que tiene que ser algún animal que lo está tragando y si ese animal ya está cebado hay que ponerle los pilas porque si no sigue haciendo daño. En esta zona ya se habían presentado ataques de jaguares que podrían estar vinculados con los nuevos casos denunciados por los campesinos.